A Brindisi, a Brindisi le toco el gol, por de boca a Brindisi. Dos a tuño, dos a nieve, como va cero Miguel Ángel Brindisi. Observen desde dónde saca este pase Maradona, círculo central, a dónde va a caer la pelota. Aradona, revolución, va Diego. Aradona solo, atención, encarando, cerca a Brindisi llegó, Brindisi le puede pegar, atención, puede ser, puede ser, le pegó a Brindisi, gol, gol, de boca a Brindisi, boca a tres, está ayer el cuarto vacío Miguel Ángel Brindisi. Buenísimo lo de Brindisi, muy bien hecha la pausa por Maradona que le entrega justo. Obsérvese cómo toca a Brindisi ante la salida de balón, miren la trayectoria de esa pelota. Escudero buscando a Perotti, sigue Perotti, está picando Benítez, picando a Brindisi, sigue Perotti. Llega Maradona también, levantó la cabeza, Perotti buscando al medio abarito, esa tensión, quedó justo para Brindisi, gol, de boca a Brindisi. Boca, un, dos, una, cero, Brindisi. Y llegó la apuñalada, y llegó la hora de matar Perotti que se va hasta el fondo. Chévez está cerrando. Chévez está cerrando. T kido, de boca a Brindisi, gol, de boca a uno, yo soy voy cero, Miguel Ángel Brindisi, lo cantamos. Extraordinaria jugada de Maradona Le decíamos a ustedes Maradona esta noche Con mayor movilidad Una frota que termina para la entrada de Perotti Pidiol que se juega ante Maradona Brindisi que da cuenta Ahí Perotti, atención Cerca está Brindisi Atención, habilitado Brindisi Puede ser Brindisi le quiere pegar Le pegó Brindisi Gol Gol De Boca Brindisi Boca 2, River 0 Venga el Ángel Brindisi Un grave error de Pavoni Observen ustedes Brindisi Estuvo Ceci Ceci, salió al cielo, atención Se demoró Le pegó mal Pegando Perotti Sigue Perotti Perotti solo Atención, puede ser Perotti, el arquero Brindisi de Arca solo Le pegó Brindisi Gol De Boca Brindisi Boca Junior 2 Argentino Junior 0 Miguel Ángel Brindisi La gran jugada de Perotti La gran jugada de Perotti La muy buena tapada De un arquero que antes Había jugado mal Morete También Brindisi Llega Morete Atención Le tocó Morete Arca solo Otra vez Morete Arriba Cabezazo de Brindisi Gol De Boca Brindisi Boca Junior 3 Colón de Santa Fe 0 Aseguró De casa El remate Brindisi Gol Pego Picando Maradona Brindisi ahora Atención Se va Brindisi Solo Atención 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 Brindisi Solo Maradona Le pegó Brindisi Por arriba Gol 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 De Brindisi Gol De Boca Brindisi Boca Junior 3 San Lorenzo 0 Gol Gol de Brindisi Una muy buena jugada de Brindisi Allí lo ven a Concillas adelantar Ahí está Va Brindisi Atención Le pegó Gol Gol De Boca Brindisi De penal Boca Junior 2 Argentinos Juniors 1 Brindisi Maradona Sigue el número 10 Cerca de Areca Atención Buscando el número 7 Cuero Ahí con la tensión Brindisi Solo puede ser Le pegó Gol De Boca Brindisi Boca Junior 2 San Lorenzo de Maretata 0 Podría ser Brindisi 2 a 0 Estad Biluca Llegando Brindisi 5 a 1 Devolución Buena jugada Le pegó A ver Se acomodó Cerca Maradona Le pegó Brindisi Y gol Gol Delazo Brindisi Gol De Boca 6 a 1 Brindisi Va Brindisi Le pegó Al arco Gol De Boca Brindisi De tiro libre Boca Junior 2 Calle de Córdoba 1 Brindisi Por adentro También Brindisi Sigue Gareca Muy largo Va a entrar Brindisi De Boca Brindisi Se iba escapando Brindisi Muy buena jugada De contraataque De Boca Culminada Con precisión Con exactitud Con brillantez Por Miguel Ángel Brindisi Elevando Van a ver Ustedes Cómo Brindisi Va a tirar Tiro Gol 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 Brindisi Frente A la pelota Gol De Boca Juniors Gol Gol X De Boca infinito V Del Le Devent De Gracias por ver el video.